Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido, yo te tuve dar Solo he herido, así me deja Sabiendo que mañana el tiempo no conozco a la llorar Llorarás, llorarás por tu castillo Si yo sé que es a mí, aquí es querer No podrás ser feliz, conmigo un monstruo Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido, yo te tuve dar Yo soy herido, así me deja Sabiendo que mañana irás con otro a la llorar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, aquí es querer No podrás ser feliz, conmigo un monstruo Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor No podrás ser feliz, conmigo un monstruo Y es grande, grande, grande Y es grande, grande No podrás ser feliz, conmigo un monstruo Si yo sé que es a mí, aquí es querer No voy a dejar de venir con nosotros Pues conmigo por mi ser, el amor Ser, el amor, ser, el amor Ser, el amor, ser, el amor Bienvenido a las parejas del comité Quiero verlos con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, arriba Eso Cuando te digan, te quiero piénsalo Cuando te digan, te amo piénsalo Nadie que diga esas cosas lograrán Arrancarme de tu mente, te ocuparás mi lugar Cuando te mire a los ojos, piénsalo Cuando te ofrezca, cariño, piénsalo Que en mí estarás pensándote muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de ti Llorarás Pues jamás, jamás olvidarás que fuiste mía Tratarás Tratarás en vano de encontrarme Tratarás un nuevo amor Pero nunca Pero nunca encontrarás Pero nunca encontrarás Quien que a mí como lo hice yo Llorarás Llorarás Porque siempre rondaré A los ojos, a los ojos, a los ojos A los ojos, piénsalo Y el tiempo, a los ojos, a los ojos, a los ojos Y el tiempo, ni la lluvia El viento es un poco, gran borrar Lo que tú y yo hemos vivido El viento es nariz Acá un�no Y es covert Los explosivos ¡Buf! Llorarás, jamás olvidarás que triste día Tratarás en vano de encontrarme más un nuevo amor Pero nunca encontrarás quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni el ayuno, ni el viento, el sol podrán borrar Yo sé, tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma pegarás Llorarás, jamás olvidarás Sé que es tarde ya Para perder perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedes esperar Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que seas tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a hablar y tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Con tequila, con tequila pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción, porque sé Que siempre, que siempre es amargo en adiós Sé que es tarde ya Para perder perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Diez Fendi, Fendi ¡Gracias! 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 Solo unos minutos te pido, voy a hablar y tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción, porque sé Que siempre, que siempre es amargo en adiós Sé que es tarde ya Para perder perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós Diez Fendi, Fendi ¡Alegría, alegría! ¡Gracias! 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 Gracias por estar con nosotros También las vamos a compras De eso se trata De pasarla bien A los amigos organizadores Mil gracias ¡Ay, yo, mío! 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 ¿Cómo hago un compañero y para decirle que no he podido olvidarla Que por más que vim de estos recuerdos siempre habitar en mi mente Que no puedo pasar siquiera en día sigo en las islas ya desde lejos Que si es de lo que sin albel al ir a sonreír Y no es conmigo Yo sé que el pañazo a botarme Porque a mi trae ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acaba el ganador Sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nada en tu vida Me cae con tu culpa en mi vida Y que la persona pudo No es que sin para mí Por eso quiero hablarle Siempre se hizo rogarle Que no hice a mi vida Inténtalo Ese no quiero hacerlo Sin corregar sus sueños Me gusta mi herida Olvídala mejor, olvidala Arrancala a decir que ya hay otro amor Olvídala mejor, olvidala Arrancala a decir que ya hay otro amor Yo sé que ya hay otro amor Muchachita Lo que Es que no deja los recuerdos Si yo le enseñe a amarte su primer amor No sale ni mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, que ya hay otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, me busca otra ilusión Oh, Maynitor, dame el consejo ahí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aquí dentro? Padre su deber para olvidar Aquí, aquí ya no te tienes Aquí, gracias a Dios, ya te olvidó Yo sé que el amor es tu camino No sé si por venganza, por recorres Porque tú no le corrientes O tal, yo sé que nunca Cuando yo no que tú me vieras Mi cariño Dirán que tú jugaste a los amores Cuando no eran todas en tu mirada Yo sé que le falté, debo pagarme Pero que me perdoné Callada ni llorada Arráncala, entonces cuando injustamente Se la cambiaba Yo estoy a verte y yo quiero que ella Me perdoné Olvídala Yo no lo puedo hacer Necesito tenerla Eso no es mi vida Inténtalo Es cierto que lo hacerlo Si me cortas tu sueño Me doce mi herida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Que ya hay otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti Y me busca otra ilusión ¡Vuelva, vuelva! Ok, continuamos siempre dándole los agradecimientos Les decía a los amigos ahí en la Unión Americana Por tomarse en cuenta en este aviso En un lugar nuevamente Contento de estar por acá ¡Compranle! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! Tu boquita se pegara Por la guía Desde un problema Que llegue Y me haría Y no supiera Lo que soportento Cuando te veo pasar Te heriré porque te llevo siempre dentro de mi peli, tuya mi son Contendería que son buenos, te escribí todo lo que a ti te quiero dar Pasó la noche pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma con todo brinda y mira Te heriré porque es la bella que me hace sonrida Cuando veo la luz dura y los destellos que tiene tu mirada Es que mi pobre corazón se ve el vero cuando escucha tu voz Quiere bailar, quiere vivir todo lo que me hace sentir cariño Es que mi pobre corazón se ve el vero cuando un latido por ti Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de yo contigo Música Música Cuando veo la luz siempre está entre las formas de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma con todo brinda y mira Es que mi pobre corazón se ve el vero cuando escucha tu voz Quiere bailar, quiere vivir todo lo que me hace sentir cariño Es que mi pobre corazón se ve el vero cuando escucha tu voz Quiere bailar, quiere vivir todo lo que me hace sentir cariño Y es que mi pobre corazón se ve el vero cuando escucha tu voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de yo Oh, 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 oh Es que mi pobre corazón Te vuelve loco cuando escucha tu voz Quiere bailar, quiere vivir todo lo que me haces sentir Cariño Es que mi pobre corazón Te vuelve loco en tu latido por ti Quiere llegar contigo aquí y con la bendición de Dios Contigo Oh, 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 oh Puedo pasarte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en disco, te llevas con rossi y amantes Entonces pede que patices significante Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza para allá te pongo abanico Yo no tengo pa' darte los besos Pero si puedo darte los besos A sacar un momento bonito Que te desgraciarte No tengo pa' darte los besos No tengo pa' darte los besos No tengo pa' darte los besos Pero si se pesita la playa No dispongo porque yo te ofrezco como orgullo Pero lo que tengo es tuyo Pero lo que tengo es tuyo Aunque no hay mucho Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Y ya que tú no me acostumbraría La sala que en esas cuatro paredes Haría todo por comprar tu día Que sea con piscinas en el sitio Yo no tengo pa' darte los besos Pero si puedo darte los besos Para sacarte el momento bonito Que te desgraciarte bailando No tengo pa' darte los besos No tengo pa' darte los besos Pero si se pesita la playa Pa' que es poco a la gente Que te desgraciarte como orgullo Que te desgraciarte como orgullo Lo nuevo Alicido de Miguel Atenón Y su maripa de mi casa Y son pejales Que te desgraciarte como orgullo Que te desgraciarte como orgullo Y si la casa no alcanza Que te desgraciarte como orgullo Que le pongo el manito Yo no tengo pa' darte los besos Pero Si puedo darte los besos Para sacarme el momento bonito Pero Estar te desgraciarte bailando Yo no tengo pa' abrir la champaña Pero Si se pesita la playa Pocés todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es tuyo, es tuyo, es tuyo Oye mami, todo lo que tengo es tuyo Pañales, y superales, y muy toro La foto me subiste con él, diciendo que era tu cielo No te diré que quiero, ahora no por mi te quiero, por mi te quiero Déjame decir, sé que te trata bien que es solo un caballero Pero si no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puedo que no te haga falta, aparentemente nada Aguas de vacaciones y felicitas No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero Puedo que no te haga falta, aparentemente nada Aguas de vacaciones y felicitas No te quiero, no te quiero, no te quiero Puedo que no seas, pa' que no veas Cómo te va de bien, pero te haces mal No te quiero, no te quiero, no te quiero Puedo que no te quiero, no te quiero Diles que los tiempos de horas son mejores No creo que cuando te llame mi amor Si después de mí ya no habrá más amores La gente te lo va a creer, yo a mí no sé pa' ver Tienenme de feliz con el infierno Pero que no te hagas faltar, aparentemente nada Aguas de vacaciones y felicitas No te quiero, no te quiero Dar lo que no seas, pa' que no veas No te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se encuentra a cobrar 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 No, 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 no y ¡Vamos! A todos los visitantes, pasenla bien Vamos a comprasar con parte de la música ¡Venga! A todos los visitantes, pasenla bien Vamos a comprasar con parte de la música ¡Vamos! 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 a matar la depresión que voy a vivir generando. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te fuiste sin decir adiós, que no dormieras en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te hiciste mi reputación, que te remadeces de amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te quise sin decir adiós y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de la pinchosa, a veces reina, a veces colorosa. En la vida, la carandosa, que quita, que pone, que sube, que baja, que a veces te lo da. ¡Miró! Que te salgaste el corazón, que dará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tardó temprano. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise sin decir adiós y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de la pinchosa, a veces reina, a veces colorosa. En la vida, la carandosa, que quita, que pone, que sube, que baja, que a veces se lo da. Así es la vida de la pinchosa, a veces reina, a veces colorosa. Así es la vida, la carandosa, que quita, que pone, que sube, que baja, que a veces se lo da. Es la vida de la pinchosa, a veces negra, a veces colorosa. Así es la vida, la carandosa, que quita, que pone, que sube, que baja, que a veces se lo da. ¡Gracias! No te caló de ir, cuando te sale la nariz, cuando te duele la cabeza y se termina esta cerveza. Cuando las ganas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad está ya matando en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir a refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más, total ya es tarde y va a volver, total ya es tarde y va a soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Un vistoso comité y las parejas con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. Siempre agradecimiento especial para todas las juntas directivas de la sociedad de comerciantes y agricultores. Gracias por la invitación. ¡Vamos complaciendo! Revisando el pasado, de lo mal que me he portado, he sido un cabrón, si se diga mago, muchas han tratado a tomar ese foto. Y por eso te gustó, brindo por las damas y por los amigos. Así como Christian Meyer, he tenido razones He sido el villano de mis corazones Viven pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones He sido un cabrón He sido un cabrón Viven pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones Pago y cabrón, pago y cabrón Pero que tanto es tan chito, nunca alegro Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres preferido Sea agradecido No tengo necesidades de medicar amistades A mi corazón, todas cantidades Y arriba de abajo, yo nunca me bajo Esa no es mi clase Para mí que estoy parado, si me vienen pensamientos De los que se fueron y que me quisieron Hoy me tomo un trago y no paseo Llevo su recuerdo He sido un cabrón He sido un cabrón He sido un cabrón ¿Eh? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Está pasando? Ok, continuamos ¿Cómo están amigos del convite? Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Arriba la mano, arriba la mano Todas las parejas ahí Para los payasos Ahí están los payasos ¿Qué es lo que te va a hacer? Mira que chulo es un amor que está ¿Otra vez? Pongo esa amistad Esa es la más sincera La llevo en la lista Pongo los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida No es que se pasaron Ahora viene solo Si se concrecian No quiere lo que tengo Quiere, no lo tenga Y eso es pura envidia Yo no tengo nada Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para no tener amigos Siempre está mi mano Y esa vale Y eso es pura envidia A los que me apresa A los que me apresa Sabe mi tesora Que se apunta todo Y cuando se ocupa Se se ocupa De un peletro a sus contorno Y es que el espíritu Suelta, peligrosa Y no por su persona Se gustó un amigo Pero con la espalda No me hace perdona Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' que quitarla Acuérdense que Kiko Emilia Bachao No quería nada Acuérdense que Kiko Emilia Bachao No quería nada Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Se ha agradecido Pero no me he dado bien Que me chingaron Y no fue un ratito No estoy presumiendo Ni papá rodeando Ese no es mi estilo No me hace aclaro Que no soy dejado Ya que soy cachillo Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando el trigo Que soy buen amigo Pero tra mis manos Se soy enemigo Y es que el envenido Suelta, peligrosa Y no por su persona Se gustó un amigo Pero con la espalda No se perdona Yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' que quitarla Aconecí que Kiko Emiliao a Chavo No tenía nada Aconecí que Kiko Emiliao a Chavo No tenía nada Oye mami Aconecí que Kiko Emiliao a Chavo No tenía nada No tenía nada No tenía nada No tenía nada Un saludo para la primera pareja, la segunda pareja y todas las parejas del convite Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Bailando, costando con Miguel Ángel Zul y su marimba de orquesta A todos los amigos que nos sigan acompañando Y por supuesto a los amigos que nos visualizan a través de los medios de comunicaciones A través de la reina chichicasteca Saludos sociales a toda la audiencia Mis amigos de la Unión Americana Para el compa Chemi, gracias por su reporte Sintonizando, maestro, seguimos con más Y esto va para todos los que trabajan en la construcción Para todos los que trabajan en la construcción Para todos los españoles ¡Esto es el ritmo! Que sábado hay que ir con ganas De fumarme en par de cheras Siento que me lo ves, no me traba aquí toda la semana Calzado de matiz, no se pierda, se le está agarra la pala Traigo la patra, se le dice que rompe de las caguamas Ya se terminó el colado, vámonos para otro lado Al villar a las cantidades, hoy me han preparado Con una sabrosa bota, arrancame que en realidad también me embriago Antes le daría a mi vieja, sin otro día no me la acabo Llego por quien lloraba, tráigame una bien herada Pa' quien sirve a león la ronda, todos mis guardas y camaradas Que me prendan la rocola, como me rola, siempre me agrada Que se hace la jerarquía de Miguel Ángel y Bolsa Pana No saliendo como rey, aún me te devuelvo y toda la semana La sábada hoy tengo ganas, de tomar la parte llena Siento que me lo merezco, me traba aquí toda la semana Cansado de batirme este agradecimiento, agarra la pala Traigo la patra, se dice que si quiero que es de las caguamas Señores, soy albañil, ni les puedo presumir No es que de gracias a eso tener un techo donde dormir Y se me salgo de forma que de nosotros vaya a decir El albañil hace caso, aunque la suya se coche un frío Y acuérdate de decirlo, con este río morido De Viña Norte a los Estados Unidos Me encantó atrás de esa familia y mis amigos Mi perro blanco me ladró y movió la cola Tal vez si yo me tome, no debería ver Al despedirme mi mamá lloraba tanto Y sin quedarme en mi país, salve su llanto Mas ese sueño de salir de la pobreza Me hizo seguir aunque en mi corazón En el camino tuve el hambre sed y viejo La noche fría, el sol quemando todo el día Y los paisanos siempre me dieron la mano Llegué a mi casa y no debería ¡Ay, paisano! ¡Trabajándolo! ¡Y regresa pronto! ¡Y regresa pronto! Música Pero en mi jile de la huerba hace más tiempo. Después me vine a California por el clima. Cuánto dinero me casé y compré mi casa. Soy presidente, ya me traje a mi familia. Me vine al norte a los Estados Unidos. Me canta atrás, cazafo a mí y amigo Díguez. Y me rogando, me ladro y movió la cola. Tal es sitio que no me volvería a ver. Me hizo con mucho cariño para nuestros paisanos allá en Estados Unidos. Sin duda también recordándose de su tierra. Y acá le servíamos la música con Miguel Ángel Sur y su marimorquesta. Pásala bien, disfrutando. Acá la seguimos comprasiendo. ¡Ay, dolor! ¡Faisano! Salud, doña Anastasia. Ya por sorpresa le dije a mi padre Ya había decidido viajar hacia el norte. Ya estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre, dijo no te vayas, no te dejes solo. Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas. De bajo de tierra te vas a encontrar. Solo dejé yo a mi padre. Solo labrando la tierra. Cuentan que lo veían llorando allá junto a su parcela. Dicen que lo veían rezando para que también me fueran. Y que le veían los cielos pa' que Dios pronto volverá. Se fueron los años, muy poco escribía. Y al paso del tiempo yo me vi olvidando. Que el día de pronto llegó la noticia. Que mi viejecito estaba agonizando. Ahora que regreso mi padre está muerto. Como él me lo dijo ya está bajo tierra. Y a mí me destroza el remordimiento. Y a mí me lo he dejado solo tanto tiempo. Solo dejé yo a mi padre. Solo labrando la tierra. Cuentan que lo veían llorando allá junto a su parcela. Dicen que lo veían rezando para que a mí me fuera. Y que le veían a los cielos pa' que Dios pronto volverá. Y que llegué a mí. Y que le veían llorando. Y que le ven. Y que le veían llorando. Y que lo veían llorando. Y que le veían llorando allá junto a su parcela. Eso viene con Miguel Ángel Sol y su maní marquesa Eso Radio y TV, la mejor del Kichén En vivo Botella tras botella ando tomando Para olvidarme de ella Para olvidarme de ella De ella no más hablo En todas mis vedas En todas mis vedas A mis compadres hartos traigo ya Me dicen huella, tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sencillo ya lo quiero Mejor su recuerdo me lo debo Nos trago pesado en el eco Así estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Me despierto en mi dedos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro no quiero olvidarte Y si te llamas contesto A ver, ya va a pasar eso 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 ¿No? A ver, ya va a pasar eso Y no me lo debo A ver, ya va a pasar eso Y contigo, Miguel Ángel Azul y su maripa, Orquesta. Gracias, Dani. Con los amigos de este pan. Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarte de ella. Pa' acordarte de ella. De ella, de ella estoy hablando como siempre en tu seriedad, como siempre en tu seriedad. A mis compadres hartos traigo ya, de mi ser vuelta la tienes que superar. Pero yo no puedo, no sé si no yo te quiero, mejor su cuerpo no lo pego. Estaba pensando llamarte y yo, estaba pensando llamarte y yo. Pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos. Sentime y tal, yo me pongo siempre grande. Y a la rana de mi seriedad ya sabes que sí, no sabes vivir, sí. Y si amas a alguien, no vale que sí. Para que no tengas que dedicarle a una canción como esta. Seguimos complaciendo en esta hora de la tarde, seguimos saludando a todos los amigos que se reportan. Amigos de Cacerío de la Fe, donde estuvimos el día de ayer. Miguel Ángel, tú, dice María Orquesta. Un saludo para toda la asociación de comerciantes y agricultores allá de Cacerío de la Fe. Gracias por la invitación. Y por supuesto, vamos a seguirlo haciendo antes, muy y adelante. Saludos a los amigos de Tecpan. ¡Vale! ¡Vale Gordo! Que parte no tienes cuando te digo que no, la N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró, vino que se escribe la otra vez. Ya supérame y déjame armar de mí. Tienes que saber perder, mi malito que es saber sentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame que no te arda estar sin mí. La parte no tienes cuando te digo que no, la N o la O, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró, vino que se escribe la otra vez. Ya supérame y déjame armar de mí. Tienes que saber perder, igualito que saber mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí. Ya supérame que no te arda estar sin mí.